Hola a todos chicos y chicos y bienvenidos de nuevo a un nuevo video Yo soy Víctor Poldo y estamos de vuelta con Timbalosky el profesor ¡Hola! ¡Hola profesor Timbalosky! Y estamos también con nuestro invento más increíble del siglo La cámara fotográfica La cámara fotográfica es lo mejor que hemos inventado hace mucho tiempo Y luego también está Asenichenka ¡Oye Asenichenka! ¡El mejor invento soy yo, Asenichenka! ¡No sabe ni tu nombre! ¡Uy! ¡Qué risa! Hoy os presento la nueva invención científica de última generación Se llama el transformador de compas cargados de esquelitales en 4000 versión 4 Llevo toda la noche trabajando en esto ¡Sí! ¡La he inventado yo! ¡La he inventado! ¡Es mi nuevo invento! ¡Para convertir esqueletos! Pero Timbalosky ya he estado toda la noche durmiendo Este invento ha sido mío ¡No! Lo he pensado yo y tú lo has construido ¡Mentira! ¡Mentira! ¡No habéis hecho nada! ¡Hice yo todo! ¡Venga! ¡Vamos a empezar con el experimento! ¡De acuerdo! Os voy a explicar lo que hay que hacer El día de hoy a cenis cargará a los compadretes en el tubo cargado de compadretes de última generación Y atención porque aquí están pasando los genes de esqueletos que transportan todos los genes de diferentes esqueletos a dentro de la máquina Así que Timbalosky Hoy voy a ser yo el encargado del experimento ¡No! 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 ¡Esto no es así! Hoy yo te voy a dar el mando y te voy a dejar como encargado de este experimento Pero... ¡Porque yo lo digo! ¡Que soy el jefe! ¡Vale! ¡Es mi primer día de oficial! ¡Es mi oficial! ¡Mi primer día de trabajo! ¡Sí! ¡Vamos a poner en primer lugar el disquete de número rojo! ¡Todo el mundo preparado! ¡Vale! ¡Activamos el comando! ¡Vamos a terminar conmigo! ¡Cárgalo! ¡Cárgalo! ¡Alaro soy yo! ¡A cargado el combate de Dimbao VK! ¡Cárgalo! ¡Cárgalo! ¡No! ¡No a pegar! ¡No! ¡No! ¡Se te carga a ti! ¡No! 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 ¡Tú no! ¡Hemos perdido al gato! ¡Pero corre! ¡Se está haciendo de noche! Eh... Dimbao VK por favor pon el esqueleto Vamos a hacerlo de noche definitivamente Vamos a poner un esqueleto ¡Cuidado! ¡Que vuela! ¡Tijo! ¡Tío! ¡Timo VK! ¡Dimao VK! porque a la ley y a la vez al lado el pecado hay que buscarlo hay que buscarlo a la que me va a matar hacia la maquina la máquina un experimento que saldrá que funcionó si esta esquelético timba esta esquelético miralo sacarme es un enderman es un enderman es un enderman esqueleto se ha quedado unas genes de la anterior maquina espera 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 yo asi controlarlo mi bajo favorito timba por favor uy creo que no creo que sean para los dos timba no le gusto timba porque el timba solo hay uno timba solo hay uno que esta esqueroso bueno es un enderman esl. Pero ayudadme le mato le mato ditificarte activa el comando del dia ya te quiero otro cargado me lo he cargado con mi nuevo invento las patas de diamante jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajaja servidor aquí tenemos un servidor lo he inventado yo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja El numero, creo que es el numero morrado El morrado Creo que el morrado es este Y soy Timbaloski, no se confunda Me ha hecho un tiempo muy carajo Venga vamonos que pongo el comando Perfecto adelante Zenix Carga al compadrete Voy a cargar al compadrete morrado A ver, que me mir Pero que le pasa Pero, es de batería un poco tonto Bueno, cargalo, cargalo Es cargado, cargado Adelante profesor Timbaloski Carga el esqueleto Cuidado eh Cuidado que es peligroso Vale, vale lo sabemos Funciona la maquina esta Funciona Es genial un invento con dinero Funciona Esperaos Es un esqueleto raptor con espada Voy a tener que encargarme personalmente Vamos a ver como es Eso coja mi nuevo invento Espada de llevarte Es pacífico Tiene una espada pacífica Si, claro Los amigos Pues es nuestro guardián Lo vamos a dejar por aquí Vigíleme la parcela señor reactor Si, esta por allí la parcela Bueno Siguiente disquete Que disquete es Vigíleme la parcela El disquete es el numero El disquete es el numero Amarrillo 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 Todo cargado Todo cargado Funciona Ya me he estado yo No voy a funcionar Ostras Ellos sacaron los huesos Mique Cracko No es verdad Se me ha quitar cinco Se me ha quitarse No pasa el peco No Pero no son diamantito Que no puede ser útil para que nos pique diamantito Se puede ser útil Se puede ser útil ¡A por diamantito, a por diamantito, Mike! ¡Ahí, tíralo, tíralo! ¡A por diamante! ¡Ahí está, por diamantito! ¡Perfecto! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Hale un agujero! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡A por diamantito! ¡Ahí está, perfecto! ¡Toma yo un poco de queso! ¡Toma queso! ¡Porque es una buena rata! Para los huesos... Para los huesos viene fantástico A ver si quieres ver si sois amigos... ¡No! 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 ¡No te lo crees! ¡Que lo ha sacado inútil! ¡No! ¡No! ¡Timba! ¡Cabemos con el sujeto! ¡Malditas! ¡Timba! ¡Vamos a por el disquete número! ¡Marrón! Ese es el más caca ¡Marrón! ¡Marrón! ¡Caca! ¡Es de chocolate! ¡Marrón! ¡Ponemos dos comandos! Y comemos un poco de queso Me encanta ¡Adelante Dennis! ¡Cargas compadrete! ¡Ese es perfecto para la caca! ¡Adelante! ¡Ahí! ¡Para adentro! ¡Adelante profesor Timbalowski ¡Cargales Gereto por favor! ¡Tú a mi no me mandas eh! ¡Pero bueno! ¡Esta vez te voy a hacer caso! ¡Se paró! ¡Se paró! ¡Se cargó! ¡Se cargó! ¡Se cargó! ¡Parece que funciona nuestro experimento! ¡Claro que funciona! ¡Funciona! ¡Parece que funciona! ¡Parece que funciona! ¡Parece que funciona! ¡Pero es muy agresivo! ¡Es agresivo! ¡Era lo dije yo! ¡Que no había que sacarlo! Timbalowski parece que no te reconoce ¡Te has librado esta vez! ¡Menos mal! ¡Ahora es que sabes que pasa! ¡Que Adieu se rían! ¡No! ¡Por favor no! ¡Todo menos eso! ¡Pero que es inagresivo! ¡Que no hace daño! ¡Todo menos eso! ¡Matadlo! ¡Matadlo! ¡Adiós or Liu Enix! Liu Enix también queda bien ¡Venga pues vamos a cargar ahora el disquete número verde! ¡Vale! ¡Cárgalo! ¡Cárgalo! ¡Disquete cargado! ¡Comando activado! ¡Disquete de que color! ¡Número verde! ¡El Trollino es el disquete número verde! ¡El número verde! ¡Vala Trollino! ¡Cargado! ¡Cargado! ¡Adelante Timbal WK! ¡Estoy harto ya de tus órdenes! ¡Estoy harto ya de tus órdenes! ¡Si me llamo Timbalowski! ¡Voy! ¡Voy pues ya! ¿Te ha salido un poco más la jugada Timbalowski? ¡Si! ¡Me sale un poco más! ¡Pero tranquilo que le empujo! ¡Cargalo! 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 ¡Funciona! ¡Parece que funciona! ¡Funciona! ¡Si! ¡Que me funciona! ¡Uh! ¿Por qué lanza fuego? Pues no se Pero también es ofensivo ¡Mira! ¡Vamos a llevarlo! ¡Vamos a llevarlo aquí en los cultivos! ¡Se ha perdido por los cultivos! ¡Se ha perdido por los cultivos! ¡Se ha perdido por los cultivos! ¡Pero no es nada agresivo! ¡Por qué siempre van a por ti! ¡Pero vamos a ver qué hace! ¡Por favor! ¡Achenincesca! 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 ¡Te tienes que quedar quieto! ¡Para algo te hemos creado! ¡Para que pruebes! ¡Claro! ¡Parece que es efectivo! ¡Se está quemando mucho! ¡Se está quemando! ¡No! ¡No lo quieres! ¡No! ¡No me ha quemado! ¡Tenemos que acabar con él! ¡Tenemos que acabar con él! ¡Tenemos que acabar con él! ¡Tranquilo! ¡Aquí está Timbalowski! ¡Mira lo que me ha saltado! ¿Qué es esto? ¡Un hueso! ¡Hueso de trolino! ¡Son huesos abinagrados de torrino! ¡Esto es con el disquete! ¡Número! ¡Azul! ¡Así que pongo el comando! ¡Por favor! ¡Todo el mundo concentrado! ¡Todo el mundo concentradísimo! ¡Carga al compadrete! ¡Carga al compadrete! ¡Número color azul! ¡El azul! ¡Cargado! ¡Timbalowski es tu momento por favor! ¡Le doy! ¡Carga al esqueleto! ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Claro! 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 ¡Va solo! ¡Funciona! ¡Mira mi hijo! ¡Has mi hijo! ¡Eres Esparta Delgado! ¡Opa! ¿Qué le pasa? ¡Es que por qué le ítens que es el único que es delgado! ¡Es delgado porque están los huesos en Esparta! ¡Esparta! ¡Vuélvense! ¡Vuélvense! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Esparta por favor! ¡Reconoces a tu papá! ¡Reconoces a tu papá! ¡Reconoces a tu papá! ¡Vala como grita! ¡Como grita! ¡Por qué chile así! ¡Eh! 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 ¡Chile como un cerdo! ¡Que me hace que cae, güeyer! ¡Que me hace que cae, güeyer! ¡Chile como un cerdo! ¡Por favor, timba, hazle algo! ¡Eso! ¡Tranquilo! ¡Yo le castigo! ¡Una semana sin comer postre! ¡Una semana entera! ¡Comer postre toda la semana! ¡Un mes! ¡Eso! 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 ¿Qué has soltao? ¿Qué has soltao? ¿Has soltao? ¡Eh! Nati y Yarnone ¡Vamos a cargar el esquete número naranja rojo! A ver, vamos a ponerlo aquí ¡Ah, perfecto! ¡Nomoranzo rojo! ¡Cargamos el esquete y vamos a poner el comando! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Perfecto! pongo este es el compadre de naranja y yo soy yo cargame cargame a fénix cargame lector te quiero buen viaje doctor timbaloski cargale el esqueleto quiero que primero hagas de noche vale de acuerdo estamos de noche perdón ahora correcto y deje de darme ordenes yo lo cargare cuando yo quiera con esa hora no 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 nadie malo y perfecto de la venta de la venta de la venta para el fin y funcionan el palimento bueno hoy yo no estoy mal y si no habéis visto que es buena gente con un poco hijo mío inventó como por el coño no nos ataca porque es buena gente como raptor oye no lo mates pobrecito mira 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 vamos a probar una cosa que como es mamadisimo como yo no le afectan las flechas que esta mamadisimo yo lo invento pero no lo mates no lo mates pero mira que fuerte es oh si es fuertisimo mira mira estaba hecho de obsidiana mira esos huesos mira un hueso de obsidiana para esto le falta un disquete el numero el numero cual es un cielo mezclado el numero chatarra el numero chatarra feo perfecto cargado vamos a poner el comando pues cargalo cargalo feo que cosa peor del universo cargalo encima de un pedestal ahí perfecto cargalo no podia asunciar el suelo nooo nooo que has hecho la ultima vez que te hago caso por la liga eh vamos ahí nooo noturno otro de estos no 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 ¡Suscríbete!